Hola, bienvenidos a otro diario de Gordon. Hoy estoy en El Molar, estoy en una casa de campo, en un Airbnb, como ya lo habéis visto. Bueno, ahí está, y quiero hablar solamente de mi opinión sobre lo que está pasando hoy en día en el mundo, explico, me explico. Hace mucho tiempo, mucho tiempo yo apagué la televisión y también dejé de leer periódicos, dejé de escuchar la radio, básicamente me divorcié de los medios de comunicación. No del todo porque en internet todavía te dan, sabes, te dan información, pero yo evito, casi por completo, evito los medios de comunicación corrientes, modernos, los grandes. Así que yo no estoy al tanto de lo que está pasando. Tampoco veo la televisión para entender la política corriente, sabes, la política de hoy en día y de todos los días. Y ha cambiado mucho. En 15 años la política del mundo ha cambiado mucho, muchísimo, muchísimo. Y yo entiendo lo que está pasando a través de las conversaciones con la gente, que sí pasa mucho tiempo viendo la televisión y todo eso. Y lo que noto es que me cuesta entender lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y noto que esa manera de medir lo aceptable cambia con frecuencia, con frecuencia. Y lo que se puede decir y lo que no se puede decir y lo que no deberías decir, ¿vale? Y, no sé, me parece un poco confuso todo. Y la gente, cuando estoy, yo por ejemplo, yo hablo y a veces la gente dice, Uh, Gordon, no deberías decir eso, ¿vale? Yo entiendo por qué me están diciendo eso y a veces no, a veces no. Y tengo que preguntar, ¿por qué no puedo decir eso? Y me dan la respuesta, pues, ¿por qué ahora no es muy bonito decir eso? Porque vas a ofender a un grupo de personas, bla, bla, bla. Y, no sé, todo me parece, parece que estamos perdiendo nuestra habilidad de expresarnos. Yo no hablo mal de nadie, ¿vale? Cuando estoy hablando de expresarnos, estoy hablando de poder usar el vocabulario con el que hemos crecido, ¿vale? Y ahora, no, el vocabulario ha cambiado mucho. El vocabulario permitido, aceptable, ha cambiado mucho. Y noto que los cómicos empiezan a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque el humor se basa, muchas veces, especialmente aquí en España, se basa en reírnos de situaciones, de personas, de grupos, de estereotipos, todo eso. Y yo veo que los cómicos ya están en problemas. Que es muy problemático hablar de un grupo sin tener problemas. O reírte, o hacer un chiste sobre un grupo. Entonces, los cómicos ya lo tienen difícil en este mundo. Y los están atacando con frecuencia. Por lo tanto, lo que veo yo, lo que veo, es que nos estamos tomando demasiado en serio lo que veo yo. Y claro, es mi opinión solamente. Y la opinión de alguien que no está bien metido en el mundo moderno, en el mundo de los medios de comunicación. Lo que opino yo es que tomamos todo demasiado en serio, ¿sabes? No es para tanto. Es que todo el mundo se ofende. Y no todo el mundo, no. Veo dos campos. ¿Vale? Y eso es lo que me parece muy interesante. Tenemos dos campos. Un campo contiene la gente que está totalmente metida en lo que dicen los medios de comunicación. La gente que cree a 100% en todo. Que sí, deberíamos hacer esto. No deberíamos hacer eso. No deberíamos decir eso. Deberíamos vivir así. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que se hace. ¿Vale? Y es lo que escucho. Hay un grupo de personas que hace todo porque es lo que se hace. Y es lo que se debería hacer. Luego tenemos otro grupo. Y es el grupo de personas. Y por cierto, el primer grupo habla mucho de eso. Habla y... Sí. Habla mucho. Luego el segundo grupo es el grupo que ve que algo no va bien. ¿Vale? Algo va mal con tantas normas, tantas prohibiciones, tantos problemas a la hora de hablar. Y esa gente sabe que no es correcto tanto ofenderse con todo. Pero esa gente no habla. Esa gente se calla. Y es lo que noto en la sociedad. La sociedad ya nos castiga. La sociedad. No estoy hablando ni de la ley, ni de los gobiernos, ni nada. La sociedad. Nosotros somos la policía. Y nos controlamos. Nosotros mismos. Entonces, si tú... Noto que mucha gente ya tiene miedo de hablar, de expresarse o de expresar sus opiniones sobre las normas nuevas que han salido últimamente. Hay tantos temas. Pero si tú hablas en contra de una norma nueva de la sociedad, de que no puedes ni decir eso, ni bla bla bla. ¿Vale? Te echan la bronca. Te castigan. ¿Vale? Tus semejantes, tus semejantes te castigan. Y está prohibido. Está prohibido. Entonces, mucha gente se calla. Simplemente. Yo me pongo en ese grupo. Yo veo... Veo... Muchas tonterías últimamente. Muchas tonterías. Y veo que la gente pasa mucho tiempo hablando o enfocándose en lo no importante. Y echándole la vista gorda a lo importante. Y hay muchas cosas muy importantes. Muchas cosas pasando en este mundo que son muy importantes. Y deberíamos, sí, fijarnos en eso. Bueno, en el libro de... El libro... ¿Cómo se llama? En un libro muy famoso y no me viene a la mente el título. A ver si me acuerdo del título después. Habla de la gente. Mucha gente pasa la vida y... Es que no se traduce muy bien. Pero... Shuffling papers and majoring in minors. ¿Vale? Es que... Que quiere decir... Haciéndolo no importante. ¿Vale? Fingiendo... Que... Que sea... Importante. ¿Sabes? Y... Eso es lo que veo... En... En este mundo últimamente. Que mucha gente ya se enfoca en lo... Las cosas que no... No tienen mucha importancia. Pero parece que sí. Sí. Porque son... Son temas corrientes. Todo el mundo habla de eso. Ha salido mil millones de veces en las noticias. Y entonces sí, deberíamos enfocarnos en eso. Pero son como distracciones. También en la Biblia. La Biblia habla de la misma cosa. Y creo que era Jesucristo. Que... Que hablaba de exprimir las... Esos mosquitos. Exprimir un mosquito. Pero tragarte del todo el camello. ¿Vale? Strain out the gnat and gulp down the camel. Y... Eso es lo que veo. Es lo que veo. Eh... Y... Y también... Otro... Otra historia que me viene a la mente es el... El chico... El... El... Emperador. Desnudo. Ya... Conocéis la historia del emperador. Y todo el mundo... Porque habían hablado tanto de... De las... La ropa nueva del emperador. Hoy que la ropa nueva... Vamos a ver la ropa nueva. Y claro, él salió desnudo. Y todo el mundo en su hipnosis... Que era hipnosis... De sugerencia... Eh... Decía... Ay, que ropa... Ay, que ropa más buena. Que ropa más culta. Que ropa más fina. Eh... Aparte del niño. El niño... Que... Que decía... Pero está desnudo. Está desnudo. ¿Vale? Y a veces... Yo creo que hay mucha gente que... Que... Se puede identificar con el niño. Mirando la sociedad... Diciendo... A ver, a ver, a ver... Todo el mundo está diciendo eso... Pero no es lo que veo. ¿Vale? Entonces... Nos... Nos veo allí. En este momento. Pero... Yo... Tengo la sensación... De que ya la gente... Se está hartando. De eso. Es la sensación que tengo. Que la gente... Ya está cansada... De... De tanta norma... De tanto... De... Tanta regla... De... De que... Que no... Y que sí aquí... Pero que no aquí. Y... De tanta tontería. Creo... Que la gente ya está harta. Mucha gente. No toda la gente. ¿Vale? Entonces... No sé... Es muy interesante. Me mantengo muy... Muy... Muy lejos de... De todo eso. Solamente... Soy como... Observador... De todo eso. Pero no me... Malinterpretéis. ¿Eh? Yo... Yo... Intento ayudar... Donde... Donde puedo. Yo siempre... No estoy diciendo que no quiero... Nada que ver con la sociedad. No, no, no. No. Yo... Hago mi parte. Pero... Simplemente... En cuanto a... A la... Ideología... De... 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 No, no me meto, no me veo parte de eso, porque cambia demasiado y yo no puedo seguir la corriente, no puedo. Entonces, eso es lo que veo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opináis vosotros? ¿Veis lo que veo yo o estoy equivocado y debería empezar a ver todo o meterme en la sociedad un poco más? ¿Qué opináis? Bueno, hasta luego, adiós. ¡Gracias!